Yo quiero que comprendas lo mucho que te quiero deseo que comprendas mi loco amor por ti Yo vivo para amarte para adorarte solo pues este sentimiento es todo mi existir Si te vas de mi lado me matas con tu olvido mis ilusiones todas conviertes en dolor Yo quiero que comprendas que estoy enamorado te quiero, no lo niego me muero por tu amor me muero por tu amor Comprendas lo mucho que te quiero deseo que comprendas mi loco amor por ti Yo vivo para amarte para adorarte solo pues este sentimiento es todo mi existir Si te vas de mi lado si te vas de mi lado me matas con tu olvido mis ilusiones todas conviertes en dolor Yo quiero que comprendas yo quiero que comprendas que estoy enamorado te quiero, no lo niego me muero por tu amor me muero por tu amor me muero por tu amor